En San José del Bubuí, del municipio de Aguazul, el gobernador Alirio Barrera llega con obras de verdadero impacto. Este será el Parque de Integración Ciudadana del Centro Poblado. Una obra con un área total de 9.459 metros cuadrados, por un valor que supera los 3.314 millones de pesos. Recursos de las asignaciones directas del Bienio 2017-2018. Este proyecto fue viabilizado por el OCAD y promete ser un parque de integración ciudadana para al menos 1.200 familias, quienes tendrán escenarios culturales, recreativos y deportivos para reunirse con los suyos a disfrutar espacios grandiosos. Además, se abre una ventana turística para este corredor vial interdepartamental. Plaza de Absceso, Pasaje de la Iglesia, Circuito Biosaludable, Plaza de Arcos, Circuito de Discapacitados, Pasaje del Palmar, Circuito Atlético, Tarima, Circuito Adulto Mayor, Recorridos Peatonales, Cancha Sintética, Zona Infantil, Pasaje de la Cultura, Parque de la Cultura y Bahías de Parqueo, podrán encontrarse en esta mega obra. Serán ocho meses de obra, lo que se traduce en empleo para decenas de familias.